Se me ocurre, no sé, el radial, la representación de un radial o esta cuestión de los ángulos en una circunferencia como tal. Entonces, que se apropien de estos conceptos para que ellos puedan entender o generar un aprendizaje a partir de esta práctica como tal. Bueno, la finalidad del proyecto en sí es apoyarme o apoyándonos en la teoría de situaciones didácticas de Guy Brousseau. Y, pues, en sí es partir de la situación de acción, que el alumno indague un cierto problema que no sea tan fácil de resolver y que a su vez, pues, el alumno considere evaluarlo para generar un aprendizaje, una situación de formulación que pueda hacerlo, no individual, sino en grupo, que indaguen, que planteen cierto problema y que lleguen a una formulación de él. En estos dos tipos de situaciones no quiere decir que el maestro no esté presente. Más bien, él está aislado un poco porque finalmente él es el que plantea o formula la situación didáctica o el medio didáctico para que los alumnos estén trabajando en él o busquen concretar cierta formulación del problema. Y una situación de validación, pues, ahí se abordaría lo relevante a cuando el profesor concreta o hace alguna cierta aclaración al respecto de esa formulación del problema. En la metodología, y debo recalcar aquí, en las sesiones que tuve con la asesora, abordamos parte, todo lo que he enunciado anteriormente. Esto de la metodología lo estructuré, pues, a razón de leer y de investigar. Sin embargo, esto en específico y parte del cronograma no lo he abordado con ella. Entonces, pues, yo espero que pueda para revisar esto y ser más puntual y más concreto, definirlo sobre todo. Este, el tipo y nivel de investigación, pues, es cualitativa y de tipo descriptiva. El hecho de medir cómo influye o no, si mejora o no, pues, es una investigación cualitativa. El diseño es experimental porque se pretende que se compare si los alumnos tienen una mejoría o no en el área de trigonometría. Este, la muestra es una muestra pequeña. En realidad, los alumnos que hay en el nivel de preparatoria o medio superior, este, son grupos pequeños. Este número de muestra que les comparto, solicité algunas sugerencias y lo calculé con una fórmula, este, que está ya... Proporcionada como tal, hay que hacer unos cálculos y las saqué, aunque en realidad, pues, yo lo revisaría con la asesora si es correcto o no. O es, o se toma, no como muestra, sino como población por el número de alumnos que hay. Se pretende que sea un muestreo probabilístico y los instrumentos, pues, la idea es estructurar una encuesta, una encuesta para alumnos y una encuesta para maestros, donde se evalúan. Bueno, en el caso de los alumnos, se evalúan cuestiones, por ejemplo, si tienen, si llevan a cabo, bueno, que ahorita lo sabemos, el hecho de estar inmersos en estos cambios de tecnología, pues, los muchachos, en realidad, tienen el celular adherido a la mano. Entonces, este, la idea es que ellos utilicen estas herramientas, pero en búsqueda de aprendizajes, este, significativos. Y esta encuesta se estructuraría de manera, este, de evaluar qué tan dispuestos están a llevar a cabo ciertos, no sé, revisar el software, por ejemplo, aplicaciones que nos den cierta información válida. En el caso de los maestros, es analizar también o revisar en la encuesta, si llevan a cabo trabajos, por ejemplo, en la plataforma, en este tipo de modalidades, este, que hagan presentaciones en, como lo estamos haciendo ahorita nosotros, en, en tipo virtual, y evaluar qué tan cercanos o no están en la cuestión, este, de una herramienta digital. Y, este, con esta encuesta, pues, hacer un diagnóstico y hacer un cuestionario para estructurar, posteriormente, la, la idea didáctica. Y el procedimiento, pues, sería el uso de una, este, estadística descriptiva inferencial. Como tenemos una hipótesis, pues, la idea es que a través de todo el estudio estadístico, toda esta validación que se haga, pues, comprobemos o no si la hipótesis resulta ser verdadera o, en su caso, nula. Y, pues, también sería, me apoyaría de un software estadístico. No tengo definido aún qué software, este, pero eso ya lo revisaría con la, con la asesora del proyecto. Este cronograma, a grandes rasgos, pues, es el cronograma, este, que definimos en la entrega del protocolo. Soy consciente que lleva cambios y, seguramente, pues, se va a rediseñar a razón de cómo, este, se estructuran todas las actividades. Este, es como una versión preliminar, como lo dije al inicio. Entonces, yo creo que seguramente va a tener varios cambios. En realidad, no sé exactamente cómo vamos a desarrollar el proyecto aún por tiempos. Y, bueno, este, esta sería como la versión preliminar que, que les puedo compartir. Y, por último, pues, los resultados esperados, que es la guía didáctica de ejercicios del área. Este, en algunos comentarios, Vero me hacía el comentario de qué debía definir el área. Por ejemplo, que no sea total trigonometría porque es un área muy, muy grande, muy extensa. Sin embargo, este, no tengo considerado aún hacer una guía específicamente de funciones o una guía específicamente de, no sé, ley de senos o ley de cosenos. Entonces, eso lo revisaría a la par con la asesora para delimitar en su caso o dejarlo así como tal. Este, pues, a grandes rasgos, esta es la presentación del protocolo. Este, y quedo, pues, en espera de que me hagan observaciones más puntuales para mejorar el protocolo y, sobre todo, el proyecto como tal. Entonces, no sé si tengan alguna duda, profesor o compañeras, o alguna crítica. Hola, Flor. Este, bueno, pues, gracias por tu presentación. Yo lo veo, me, veo que ya tu protocolo, ya usas el formato de la universidad y ese también, de alguna forma, nos ayuda a todos. Bueno, o sea, te ayuda a darle esta estructura, ¿no? Supongo. Lo veo bien, en general tienes una muy buena idea de lo que quieres hacer. Coincido con el comentario que te hizo Vero de, o sea, la recomendación sí es, trigonometría es muy amplio, pero igual, si tú y tu directora de tesis están de acuerdo en trabajarlo así de amplio, no sé, basado en un programa de, de alguna materia que estés impartiendo. Supongo que en parte es esta materia o la has impartido. Sí, sí, sí la he impartido. Bueno, en realidad mi formación no es, este, por formación yo no soy maestra, yo soy ingeniero civil, pero, este, he tenido la oportunidad y he impartido ahorita la materia, tres cursos de trigonometría. Entonces, este, de ahí, en realidad la materia me gusta mucho y por eso, este, pensé en hacerla en esta área. Sí, entonces, sé que la he impartido y sé que por lo mismo que no estoy formada necesito buscar estrategias, pues, que ayuden a los alumnos sobre todo. Sí, entonces, también, sí, de mi parte, igual, las recomendaciones, como ya tienes experiencia en, en impartir esta materia, no sé, para mí sería una buena idea empezar, de acuerdo a tu experiencia, en qué temas, este, podrías enfocar todo este trabajo de GeoGebra, es, con trigonometría y, pues, igual, enfocarte a los, a los temas que sabes que se, que le cuestan más a los alumnos, ¿no? Para poder ir delimitando más. Pero, eso, también, sí, considera loco en tu asesora. Otra cosa es, por ahí, la definición de, de guía didáctica, es lo que vas a, ¿cómo es el título de tu? ¿Guía didáctica? Sí, es una guía didáctica. Ajá, entonces, en algún momento, en la, en la, o sea, para las próximas presentaciones, seguro, en, en un momento, nos vas a tener que definir, o, tú, que estás entendiendo por una guía didáctica, para que todos, todo el trabajo vaya, digamos, definiendo cosas, ¿no? ¿Se me explicó? Ajá. Este, también, en, en alguna parte, y esto, para todos, este, ahorita, de principio, tu resumen de protocolo nos da muy bien la idea de qué es lo que quieres hacer, GeoGebra, con trigonometría, una guía didáctica, ahí me queda a mí la duda de, que irás afinando, ¿no? O sea, ahorita ya tienes planteado tu, tu idea, ir afinando y definiendo estas cosas de guía didáctica, y cómo vas a abordar este tema con los conceptos de la teoría de situaciones didácticas, que también en su momento nos, nos, este, estarás presentando un resumen, una presentación de eso, porque te tienes que hacer experta en esta teoría de situaciones didácticas, irnoslas explicando y resumiendo, para que lleves esos conceptos a toda esta parte de tu guía didáctica. Pero, este, supongo que ahí tomarás algunos conceptos principales de trigonometría y aplicarás algunas, no sé, ahí es donde me queda la duda de tu guía didáctica, que ejercicios para definir, ejercicios para procedimientos o algo así, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Yo creo que lo primero que tengo, sí, eso lo tendría que revisar bien con la asesora y, sobre todo, si no tengo aún claro exactamente qué voy a hacer, es por razón de que no he limitado, o sea, lo he dejado así abierto como área de trigonometría y ya. Ok. Y, 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 y soy consciente que es, es muy extenso, o sea, hay mucho de dónde, entonces, si no defino, va a ser más complejo que esta guía sea como ejercicios, o sea, como una unidad de aprendizaje que sea en gráfico, nada más. Entonces, sí necesito revisar esto para limitarlo y, a partir de ahí, pues, trabajar en, que sea algo bien específico y respaldar esto de cómo lo voy a fundamentar con la teoría de situaciones didácticas. Sí, y que, bueno, ahorita nos queda clara tu idea. Este, todos estos puntos que, que se mencionan en parte de tu presentación, en las próximas presentaciones ya iremos retomando después ver bien cómo están definidos sus objetivos y su, y que nos presenten algo sobre su marco teórico, por ejemplo. Entonces, si ahí ven el resumen de la, de la materia, vamos a retomar su protocolo y ya nos vamos a ir enfocando para las próximas presentaciones para tener que exponer, no sé por decirlo ahora, en algún momento su marco teórico y metodologías, ¿no? Ahí entraremos más a tus encuestas, nos platicarás más de cómo las vas a ir definiendo, por qué, ¿no? Esto es lo de los grupos, del tamaño de alumnos, etcétera. Pero, en general, veo que para hacer tu resumen de protocolo, este, nos das una idea de lo que quieres hacer y con qué marco teórico vas a trabajar y las herramientas con las que te vas a apoyar. Por supuesto, todo ese análisis y ese, más adelante irás puliendo cada uno de esos conceptos y tus instrumentos, ¿no? Pero, bien, mi objetivo será ahorita, el objetivo de estos resúmenes es que nos digan qué es lo que quieren hacer, su marco teórico, sus instrumentos, objetivos, etcétera, y que lo presentas, lo presentas bien. Entonces, por mi parte, no hay ninguna, no otro comentario más que esta parte de, ya nos definirás qué es la guía didáctica. Ajá. Lo de, más adelante, que nos expliques, te hagas experta en la teoría de situaciones didácticas y nos las expliques. Sí, sí, está bien, profesor. Este, no sé, compañeras que tengan alguna observación. Vero, André. No, pero, por mi parte, está bien. Hola, buenas noches. No, pues, este, yo entre tarde me perdí el principio, pero, como dice el profesor, tenemos la idea de lo que vas a hacer y, pues, no, más bien esperarnos un poquito más adelante ya que nos enfoquemos a algo, ya sobre ese algo, ver, analizar qué parte y cómo, cómo lo abordaremos, porque creo que yo estoy en el mismo caso. Pero, como idea general, me gusta, está bien. Gracias, André. Bueno, pues, este, de todas formas, podemos, tenemos que participar en el foro de Flor. Y ya tenemos la presentación, ya tenemos los archivos. Ya con más calma podemos hacerle observaciones ya más enfocadas a ciertos puntos. El link nos lo estarán compartiendo mañana o pasado mañana. Lo subiremos a la página. Y, bueno, pues, muchas gracias a todas y buenas noches. Estamos en contacto con cualquier cosa. Ah, les recuerdo, voy a volver a subir en la parte de avisos a confirmar las fechas de esta unidad de una de las exposiciones y para que tengamos todos bien presentes cuando vamos a exponer. Ok, perfecto. Está bien, profesor. Gracias. Gracias. ¿Diana acaba de entrar? No, desde hace rato. No, ya estaba. Ah, no había visto, no me había visto. Lo que pasa es que no está como video, porque como estoy con mi, el iPad de mi trabajo, hay ciertos bloqueos que tenemos, entonces no puedo poner video. Ah, muy bien. Ok, para. Y lo otro también, este, a veces, a los que no nos toca exponer, a veces para lo de, si no ponemos video, yo en otras, en otras partes donde me he conectado, si no ponemos video, se escucha mejor el audio a veces, ¿no? Para que le estemos probando ahí. Bueno, pues, pues buenas noches a todas. Que descansen. Nos vemos la próxima semana. Y ahí estamos conectados. Mensajes, comentarios, estaríamos en el curso en línea. Ok. Sí, está bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós.